Dios nos ama a todos. Salmo 137, Señor no abandones la obra de tus manos, pues mi vida es tu obra maestra. Y yo como tu creación, tu hijo amado, no algo que creaste al azar, sino que alguien que creaste desde el amor. Soy invitado a proclamar ese amor, a ser mío ese anuncio tuyo, ese querer que todos los pueblos se salven y que todos los pueblos conozcan tu mensaje. Un mensaje que no es de opresión, sino que es de libertad. Un mensaje que es buena noticia, porque nos invita a ver lo bello de la vida y darnos cuenta de que dentro de esa belleza yo formo parte. Señor, te pido que no me abandones, porque yo en ocasiones si te abandono. Señor, ayúdame a verme como esa obra maestra y comprender que soy tu hijo, tu hijo amado, tu obra de tus manos.